Yo quería ser actriz Por supuesto, yo te estaba ayudando en tu carrera como actriz para que pudieras dejar la carrera de economía que tus padres querían que siguiera El joven Tristán se va a casar ahorita con su sobrina Esos todos no se van a casar ¿Y tú me vas a ayudar? ¿Yo? El tipo de negocio que me gusta, el muy, muy rentable ¿Y se puede saber de qué se trata? De una clínica ¿Qué vamos así entonces? Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que Catalina y tú se reconcilien y vuelvan a estar juntos Nada me haría más feliz Sorry, pero con tu sueldo guachimán no podríamos dar, pero ni pan con huevo O sea que yo soy el miserable acá Claro, yo soy un guachimán que no puede pagar nada No, no dije nada Ok, ok, no puedo pagar nada en la boda, entonces olvídate pues, no me caso ya ¿Qué te parece si pasamos la noche juntos? No creo que sea una buena idea ¿Por qué no, mi amor? Yo sé que tú también quieres Porque yo, yo soy el guachimán Gustavo, ¿no? Por favor, no me hagas esto Por favor, no me hagas esto Ya, ok, tranquila Parece como si te fuera a hacer daño Es que todo esto es muy rápido, yo no Mira, mi amor, yo entiendo que estés confundida Pero ponte en mi lugar Primero ni me reconoces y ahora me miras como si te diera asco No, no es eso Lo que pasa es que todo esto es muy nuevo para mí Eso crees Mi amor, esto ya lo hemos hecho antes Y varias veces Para mí es como la primera vez No me acuerdo Pero yo sí Fueron los momentos más felices de mi vida Es una lástima que te olvides de nosotros tan fácilmente Gustavo, no, no es eso Duerme tranquila, mi amor Ya no te voy a incomodar más Gracias por invitarme a Cominita Mi barrera y esta vaca suenan Una pregunta ¿Ustedes viven juntos? Yo soy el más recio Como no tengo papá, sé cuidarme solo Y nada me partea Por eso soy tan capo cuidando carros Yo los conocí cuando me escapé de mi abuelita Bien feo me pegaba Me quitaba todito lo que ganaba cantando de los micros Mi tío Luchito me hacía igual Una vez me quemó con la plancha Por comerme las galletas que borraba en su ropero Por eso me escapé No dejaré que nadie me pegue más Yo trabajaba haciendo fuegos artificiales Bien bonito era Sobre todo en Año Nuevo Hasta que un día explotó todo Y mi hermanito Bien bueno era mi hermanito Seguro se fue al cielo ¿Y tú? ¿Por qué te escapaste de tu casa? Mi mamá Analia vive con unos tipos bien malos Y mamá Mónica Yo ya no tengo a nada No te entiendo Diosito Primero te llevas a mi mamita Y de ahí me traes a mi mamita Mónica Y ahora no puedes estar conmigo Una de las dos ¿Qué tengo que hacer para...? Ay no sé Mónica A mí como que me parece bien raro tu accidente No sé como que me huele a gato encerrado A mí también me da que pensar Solo pensarlo a mi angustia Seguí como a esos delincuentes Ay bueno pero que vamos a hacer Si la madre es una de ellos ¿Dónde está México? ¿Dónde está mi hijo? Yo sé que ha venido a verte Así que dímelo ahora ¿Cómo que dónde está? ¿Me está contigo? No se escapó Pensé que había venido a verte ¿Cómo que se escapó? ¿Cómo que se escapó? Él es una inmune Que no puede cuidar a un niño No mereces ser madre ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? Queda señorita con cuidado nomás Acá le doy su bolsita Para que yo vaya a él me caí Muchas gracias Muchas gracias Que nos vemos señorita Muchas gracias Que le vaya lindo Uy ¿Qué pasa Tristán? ¿Por qué sacaré Tristón? ¿Qué cochinada le has hecho a tu novia? No yo no le he hecho nada Y le sacudo Lo que pasa es que ella todavía se empecina Y que yo soy un recontramiso Que no tiene ni palpán con Torreja Sí ¿Acaso eres billetón? Asume tu realidad A causa Ella es la de las bichas Bueno Yo ya acabé mi turno Más bien ahorita me voy a mis clases de full contact Pero antes me voy a jugar una partidita Bien bacán Uy Ya deja de vivir en ese mundo irreal De los videojuegos compadre Preocúpete porque la juguiplayer de Belén Deje de parar con mi primo el pastrulazo ese Tranquilo A causa Que ya todo está controlado Más bien Regresando al tema de tu novia Bueno Oye La Jime es buena onda Es guapa Es linda Tiene su billete Te va a pagar el matri Páyanse de luna de miel A Ibiza ¿Qué te parece? Playita Sol Chicas en toples Mar Chicas en toples Fiesta Chicas en toples No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta De esa encudazo No, no, no Yo no le voy a aceptar nada a esa pituca Después va a pensar que yo soy su mantenido ¿Qué cosa? Aparte yo tengo mi orgullo de macho varón ¿Qué vas a saber tú, Pelinique? Cuarto de varón ¿Eres? Cuarto de varón Pedorita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, guapo Tía Jacqueline ¿Cómo estás? Cariño Necesito hablar contigo de dos temillas Jimena Y Biónico Venga Corre Tía Yagita Lo que pasa Lo que pasa es que tenemos que cambiar de turno ahorita Ven aquí Chegarillo, ven ¿Yo? No, no, no ¿Por qué? Apolo ¿Eso te convencería tu jornal? Uy, tía Yagli ¿Con el turno de mi Sabrina? Ni te puedo pagar todo ¿Con qué tú puedo comprarme mi guante de box? Uy, anda con la tía Anda con la tía Ojo, tío Anda con la tía Para que hable del mal ¿Qué pasa? Venga, guapo Venga, súbete Ahí voy, ahí voy Súbete, súbete ¿Qué pasa con eso? Ahí voy, tía Qué majo que eres, pequeño Tía Yagli Vaya nomás Qué bonito ¿Qué pasa? Venga, sube Ahora aquí hay allí Vamos Hasta luego Hasta luego, tía Adiós Tía Yagli No lo deja a su sobrino ni ir al baño A mí que se viene algo calentón Ya no quiero más trabajo Hoy me voy a vacilar Catalina, ¿cómo estás? Viviendo una vida que no es mía, así estoy Una farsa, una fantasía ¿Qué tienes para decirme, ah? Que no eres mi mamá O que Perla es mi hermana perdida ¿Eso? Catalina, no estoy para bromas Yo tampoco estoy para bromas Estoy harta de vivir una mentira, mamá Un personaje creado por... Por no sé quién ¿Qué tienes para decirme? ¿Y tú qué quieres, ah? Tenemos que hablar Perla, vámonos Señorita Hable con su mamita y con el joven Ya después los manda por un tubo O mejor dicho Ya después le dice que no se acerque a usted Pero... ¿Qué es eso tan importante que tienes para decirme? Todo lo que Salvador te ha dicho Es verdad Tu padre y yo Te tendimos una trampa Todo era una mentira ¿Qué? ¿Todo? Todo, hija, todo Tu relación con Gustavo Tu vocación de economista La vida de chica superficial Y frívola que llevabas Mi amor, perdóname Pero te juro Que tú te ibas a casar con Salvador Fuiste capaz de dejar todo Todo Porque lo amabas Para irte con él Ahora que sabes toda la verdad Voy a perderlo a Gustavo y con tu padre Para construir el futuro que tú y yo soñamos Madrugadas enteras Que todo se ve en la calle Yo tengo la esperanza De salir adelante Acompáñame, señor Todo tiene que estar bien Tú eres quien me va a cuidar Para poder defender ¿Para qué, mi madrecita? Ilumíname, señor de lunes Para que todo Todo el día Esté tranquilo Tu propia madre te lo dice Yo te amo Eres mi vida La vida misma Por favor, despierta de esa mentira De esa pesadilla ¿Qué es esto? Entiende No me gustas Catalina Tú morías de amor por Salvador ¿Y tú? ¿Y tú qué me dices, ah? Hasta hace unos días Vivías una farsa con mi papá Es tu madre No tiene por qué mentir Todos me mienten Empezando por ti Estás obsesionado conmigo Ya no sabes qué más inventar Para hacerme creer Que estuvimos juntos Tu padre y Gustavo Te han lavado el cerebro, hija ¿Y tú? ¿Que no paras de mentirme? No Nunca has tenido Una sola palabra de apoyo Para este tipo ¿Y ahora? Claro Ahora te botan de la casa ¿Y sí, no? ¿Qué quieres? No entiendo ¿Qué quieres, vengarte? ¿Quieres que esté con ese tipo Para vengarte de mi papá? Basta ya, por favor ¿Puedes callarte? Me hace daño lo que me dices ¿Qué te pasa? Carla, vámonos Señorita No terminaba de hablar con su mamita Mi mamá está en combinación Con este guachimano obsesionado Es absurdo ¿Sabes lo que es absurdo? Que tú La persona que yo más amo Me haré de esa manera Pero no me importa Tengo todo el tiempo del mundo Para hacer que te amores de mí nuevamente ¿Ah, me estás amenazando? No Es una certeza Certeza porque eres el amor de mi vida Está bien No recuerdas nada Pero yo sí Y por el momento Mi memoria Y mi amor Bastará para los dos Escúchame No te vayas No vayas de mí, por favor ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Federico? Ya te dije que se escapó No sé ¿Se escapó? ¿Qué hiciste para que se escape? A ver, señorita Si nos relajamos un ratito Por favor Esa mujer es incapaz De cuidar a un niño No merece ser madre Mira, dime lo que quieras Pero la madre de Federico Soy yo ¿Madre? Esa palabra te queda demasiado grande Tú lo que eres Es una miserable Que lo abandonó Y vives con un delincuente Tengo pruebas Para quitártelo ¿Ah, sí? Tú no me lo vas a quitar Vamos a ver Si la justicia dice lo mismo No me vas a quitar a mi hijo Porque es mi hijo Yo soy la única madre Por lo más que hagas lo que hagas Nunca vas a ser su madre ¿Entiendes? ¡Nunca! ¡Señora! ¡Dime si esta mujer es una delincuente! No son eso Esto es una clínica No, no Yo soy su madre Ya, anda, no, ya Ya Tranquila, mamá Ya va Hija Mamá, ¿se has venido a regañarme? ¿Puedo repasar? Solo para conversar Está bien, pasa Gracias Te extraño mucho, hija Y a Gerson también No me imagino la vida sin ustedes Traje picante de payares ¿Quieres? Gracias Sé que somos diferentes, hija Pero no por eso tenemos que estar distanciadas Mamá, estamos distanciadas Porque tú no entiendes Que yo ya no soy una niña Belén Las madres también cometemos errores Cuando ustedes nacen No vienen con Manuel ¿Cómo ha crecido? Cada día hace cosas nuevas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aprendiste A montar bicicleta? Recuerdo los raspones No me sueltes No me sueltes, mamá Me decías No me sueltes Y yo te agarraba fuerte Hasta que empezaste a pedalear Pedalear Agarraste de equilibrio Y te fuiste sola Quiero ver crecer a mi nieto, hija Decirle que también Lo voy a agarrar fuerte Y que nunca lo voy a soltar Mamá, no quise lastimarte Yo quiero que estés con Gerson Quiero que las dos le enseñemos A montar bicicleta ¿Puedo? Sí, claro Vamos Vamos a mi novio y me voy a casar con él ¿Cómo te vas a casar con ese desgraciado malito mentiroso? Él es el hombre que me conviene Es como tú ¿Por qué no entiendes? Mira, hay muchas diferencias entre él y tú Sí, pues tienes razón Él es un farsante Ok, yo soy un tipo sin dinero Un guachimán Pero honrado Que te ama de verdad Porque yo te amo Yo sí te amo No te preocupes ¿Qué sobrito? Brother No la lengüetees a la fuerza La señorita Catalina armaría tal escándalo Que se parecería serenazgo Y nos vamos a meter en problemas No va a pasar nada ¿Quieres? Oye, por favor, escúchame Por favor, siente Yo sé que tú puedes Recuerda Vámonos Vámonos para la Y tú No me vuelvas a llamar Para tener una trampa como esta Porque te juro Que nunca más te vuelvo a hablar ¿Quién eres tú? Mi dulce amor ¿Quién eres tú? Te consta que hice todo lo que pude Se preocupe Yo sé que volverá conmigo ¿No lo has escuchado? ¿No te has dado cuenta Que no quiere nada contigo? Mire, señora Yo voy a hacer que se me more de mí nuevamente Como en un principio Así me tomé toda la eternidad Porque nada me importa más que ella Nada He sido tan feliz Que cuando tú me acaricias Me llevas al cielo Y me volviste loca Cuando besé tus labios En esta noche tan linda Te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella Que nunca he sido tan feliz Que solo vivo por ti Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Que nunca he sido tan feliz Ilumíname, señor menores Para que tú Todo el día Esté tranquilo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches Bien El de Ganchito es una zona complicada Difícil Pero bien ¿Vamos a la oficina? No, ¿sabes qué? Quiero almorzar acá ahora temprano Porque después se me pasa la hora en la oficina Y se me malvora el estómago Acompañame a almorzar ¿Con usted? ¿En su mesa? Sí Si no, ¿dónde te voy a mandar a la cocina? No, por favor No me gusta Aparte no me gusta almorzar sola Siéntate conmigo Bueno, está bien Se te queda la cantidad de gente Que piensa diferente Ay, ¿y si subieras como de texto Esa cantidad de gente? Recuerdo una vez que estuve vigilando Un club A1 Y había un baño solamente para enanas Justamente por eso Seguimos siendo tercermundistas ¿Por qué tanto desarrollo Hay tantos progresos Y la gente no puede ser educada? Ya bueno Suficiente discusión social ¿Cómo está todo a mí? Bien Le mando saludos También quería contarle Que hablé con Catalina Pero hice todo lo que usted me dijo Con calma Con tranquilidad Pero igual dije que la amaba Que la quería Ay, Salvador Hiciste exactamente lo que te dije Que no hagas A las mujeres no nos gusta Que nos estén adulando Y diciendo Ay, mi amor Te extraño Te quiero Te amo Te adoro ¿Sabes cómo se conquista una mujer? A una mujer se le trae loca Cuando se le ignora La tienes que ignorar Dejarla ahí Con el suspenso Pero no puedo hacer eso Lo he intentado Y no puedo hacerlo Quiero decirle que la quiero Que la amo Que la extraño Que la voy a cuidar De cualquier delincuente Del duque Del duque Mira, la pizza está lista Es pizza vegetariana Te voy a intentar Listo ¿Qué pasa, señorita? ¿No vas a seguir entrenando? Perla, no estoy de humor ¿Vamos a ir otro día mejor? ¿Vámonos? Claro Siga pensando en el joven Salvador Nomás Perla, no me importa Salvador ¿No entiendes? No solo lo dice él Sino también su mamita ¿Y qué me importa Que lo diga mi mamá? Además yo me voy a casar Con Gustavo Y él sí me conviene Puede ser Pero no me diga Que no se quedó pensando En Salvador también No sé qué tanto lo defiende ¿Son amigos? Dime No, yo no lo conozco De ninguna parte Pero Entonces No entiendo Lo defines tanto Que me hace pensar Que se han puesto de acuerdo No, no, no Yo a ese guachín No lo mayo de ninguna parte Pero Dígame la verdad ¿No le gusta ni siquiera Un poquito? Porque Chuche está fuerte Está agarradazo Así 100% Producto nacional Perla Ya, ya, ya Vamos, vamos Vamos Payaso, no nos debiste Comprar nada Esa era tu plata Mi mamita Mónica Dice que la plata Es para hacerle regalos A los amigos Tú siempre nos sacas En cara que tienes Un montón de mamitas Agradece al payaso Que nos está invitando Chuchera Que tanto hablas Con tu cara de vinagre Ni un mango chupado Te compras ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Vas a quedar guapo Pero con esto Cógelo A ver qué más cogemos ¡Ay! Aprobarse Aprobarse Rapidito Vete por otra ¡Ay! Pero qué guapo estás Si estás divino de la muerte ¡Ay, ay, ay, ay! Pero si te agarra mucho Que me gasto Pues me gasto también Cuando la jime te vea Se va a quedar rendida a tus pies A mi caso ¿Sí? Tenía una camisa aquí para darte Pruébatela, tengo Ah, esta El blanco te queda estupendo Ya, ya, ya Ya me voy, ya ¡Ey! ¿Para dónde vas? A probarme la camisa ¡Para mí, niño! Cambiate aquí nomás No pasa nada Pero si estamos en una tienda Acá Estás aquí Estás aquí solillos No, ¿qué solillos? ¡Chí! No, 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 tía No, no, además, ¿sabes qué? Yo quiero que la jime sepa Que yo me compro mi ropa Con mis propios morlacos Porque ella piensa Que yo no puedo pagar Ni siquiera un pan con mantequilla Ni con mermelada Ni naranja aguando Así que no Ay, cariño, ¿qué te puedo decir? Era más histérico Que he visto en mi vida Es tan engreída Es que ni el príncipe Felipe de Asturias Le alcanzaría Muy pesado Muy pesado No, no, y ¿sabes qué? Además, yo soy mucho más de Yankee Que todos estos pitucones Que caminan por estos larios Y recontrafichos y todo Y se creen la gran... Ay, tía, mira Tengo justo una llamadita Me ha salido una llamada Y se lo va por la campaña De Luigi Di Dime, Luigi, ¿qué pasó? ¿Qué ha visto al frijol? ¿En dónde? Ya, ya, ya Aguanta ahí, compadre Ya voy para allá Tía, yo también Tengo que ir volando justo Y voy a entrar una llamada Pero, ¿dónde vas? Gracias por todo ¿Qué te he dicho? ¿Dónde vas? Ay, Dios ¿Qué coñás? Tío Mi amor, espero que estés preparada Porque esta noche La vamos a pasar mejor que nunca Gracias A que no sabes a dónde te voy a llevar Ay, Rubén Hoy día va a venir Belén Con Gerson y... Y ese Pero no lo puedo cancelar Pero las reservas para la comida Y el show criollo son para hoy Acabo de amistarme con Belén He convencido a que traiga a mi nieto Por favor Rubén, cancelemos la nuestra, ¿sí? Gracias Te preocupas por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, a mí sí me puedes tratar Como si fuera la última rara del coche Rubén Son mis hijos No me pidas que te ponga en primer lugar Sí, ya sé que no puedo pedir nada Mira, Pilar Yo creo que todavía no estás preparada Para mantener una relación Si tú me vas a dar a elegir Entre ser mujer y ser madre, Rubén Mis hijos están en primer lugar Así que creo que es mejor Cortar las cosas por los años Ilumíname, señor de Rubén Para que tú Todo el día Esté tranquilo Madrugadas enteras Madrugadas enteras De todo se ve en la calle Yo tengo la esperanza De salir adelante Acompáñame, señor Todo tiene que estar bien Tú eres quien me va a cuidar Para poder defender Para que mi madrecita Vuelva a sonreír Y empezar una vida nueva Juntos en la capital Sé que voy a encontrar Sé que voy a encontrar El amor que sueño hoy Y por siempre seré Ilumíname, señor de luz Para que tú Todo el día Esté tranquilo Tus hijos ya no son unas criaturas No puedes dejar de vivir por ellos ¿Qué piensas que te van a dar las gracias? Claro que no Si no, mira los míos Ay, Rubén Mis hijos no son como los tuyos Ah, eso era No, no En realidad no quise decir lo que dije Siempre pensaste eso, ¿no? Que soy un pobre diablo Que ni siquiera pudo controlar a sus hijos No, 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 Rubén No es eso Solamente que Me doy cuenta que has cometido algunos errores Y yo no quiero cometer errores Entonces anda Anda y procura ser la madre perfecta A ver cómo te va Pero eso sí Cuando veas que no te resulte No vayas a venir a llorarme Porque ya me colmaste la paciencia Rubén Yo nunca te pedí nada Desde el principio te dije Que yo no estaba preparada Para tener una relación Y tú insististe Lo siento Creo que es mejor dejar las cosas así ¡Suscríbete! 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 Ya ven, yo saqué más de ustedes Se los dije Lobito, chusqui No sean zapasos y sáquense lo que tienen escondido en los bolsillos Ya pues, caramba Mañana nos alcanza para jamear rico Hasta para el menú Pero tengo hambre, me duele la panza No te preocupes Yo puedo comprar fideos Como le gusta a mamá Mónica Con mantequilla y jamón Y después le lavamos nuestra ropa Mi ropa está que huele feo Ya está caminando sola Lávate tú nomás, pituquito Yo no soy pituquito Pero tampoco soy cochino Dame, dame, dame Por si acaso te pierdas Mamá Es de la jato de una de sus mamás Y si hemos avisado que está acá Fácil, nos quiere recompensa Aleluya Por fin pensaste en algo, chusqui Sí, muelas Podemos decirle a esa pituca Y fácil, nos cae pillete por devolverla a su críter Él no quiere regresar No seas unza Pinza en la plata Hay que devorrelo a su jato Chacho, yo conozco a la señorita Catalina Y por su carátula Te puedo decir de que ha quedado más movida que Maraca Brujo ¿Qué vas a hacer? Primero me alejo un poco Para regresar con fuerza Ahora sí o sí se tienen que pelear Tú me avisas La agarro con las defensas bajas Se acabó Ay, chacho Ni que fuera gripe, oye Bueno, me voy Tengo un campeonato de Kung Fu femenino Amita Chao, un poquito Chao, chiquita Chao, chiquita Buenas noches Cuñado, sugrita Oye, qué rico huele en esos garbancitos que están cocinando ¿Qué tal si lo combinamos con este vinito que compré? Yotin, ¿qué te pasó en la cara? Ay, cuñado, me caí en la ducha, tú sabes Mamá, Hugo ya tiene la plata para Gerson Él mismo te lo va a dar Acá la tengo Vaya, por fin ¿Y era hora? Ponlo ahí No, mamá Mamá ¿Qué pasa que no hablaste a la tarde? Me duele un poco la cabeza Voy a buscar una pastilla Ok Siéntate A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está mi sobrino preferido? ¿Cómo está, cosita bella? ¿Cómo está? ¿Quién es esa cosita? ¿Quién me ha visto aquí? ¿Quién es esa cosita? ¿Quién es esa cosita? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Quién es esa cosita? ¿Quién es esa cosita? haciendo nada. No, eres una mujer de armas tomar. Entonces vas ahorita y arreglas las cosas right now. Sí. Oye, ¿y al final se supo algo del picolito? Escucha, lo buscamos por todos lados con el Luigi, pero nada, el chivolo se fumó. Ah, ya. ¿Y ustedes dos? ¿Van a seguir así? ¿Mirándose de costado? ¿Como un par de estreñidos? ¿O se van a pedir disculpas? No, 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 es su culpa, pues. Él dice que soy un huachiturro, recontra, misión imposible y no tengo un mango para pagar el combate para la boda. Perdóname, Tristancini Winnie Winnie, pero no es ofensa decir que el servicio a uno de Marisa Ayulfo cuesta dos años de tu sueldo de huachi, más tus dos ojitos verdes y tu páncreas. Es la verdad. Es la verdad. Y sorry, morri, pero el servicio de tu amiga estrella no es para un buffet de bodas, pues no es, no es. Por más reina de la carretilla que sea. No, no es. O sea, me imagino yo, Riggian, con mi vestido y los invitados ahí despidiéndose de mí con un tufo a Jurel y a Cebolla Asesina. Me muero, no, no va, no va. ¿Pero tan importante es el buffet? O sea, no pueden irse un chifa y caga uno con la suya y se acabó. Ahí está, ¿ya ves? ¿Ya ves? A ver, a ver, a ver, perdón, este, amiguita emergente, espujante joven valor. O sea, ¿cómo se te pasa por la mente que voy a arriesgar, manchar mi vestido Carolina Herrera de colección 2013, porque es colección 2013, con salsa tipacay o sillao de chifa cabra de la suya? O sea, ¿tú estás loco? ¿Sería como viajar al extranjero en clase económica, tipo, en la fila que estaba del baño oliendo a Puffy todo el vuelo? ¿Ya ves? ¿Ya ves, pitufo? ¿Ya ves? Te lo dije, la pituquería se le sale por los poros, compadre, se le chorrea como el sudor. Tú me dijiste, tú me prometiste que no ibas a ser así, pero ahora es más pituca que la princesa Diana, compadre. Escúchame, la princesa Diana ya fue. Ahora sería Leticia, o sería Kate. Claro, pero ya vi que la señora Nirobala solamente tenía olas de la década del 90 en su espada. Ya, 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 muchachos, dejen de discutir. A ver, ¿qué les parece si todo se soluciona con un rico chape? No, no, yo no quiero. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Se siente ese tipo de pitufo? Un rico chape. Y después, wiri, wiri. ¿Ah? ¿Para de mongos? ¿Ah? ¡Mampas! ¡Mampas! A ver, chape. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ves? ¡Ahí está! ¡Sorpresa! 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 ¡Ay! Imaginé que estabais cenando, así que traje un postrecillo para acompañar el café. ¿Os apetece? Os interrumpo, ¿verdad? No, tía, chaquillo, qué sorrelencia. ¡Vaya sorpresa! La señora Jacqueline, pobrecita, estaba un poquito muñequeada. Es que el GPF comenzó a mandarlo por ahí, por medio de los cerros. Entonces, nosotras ya nos veíamos todas ultrajadas por la venda del choclito y eso ya va más. Yo no sé si es GPF, si es GPS. ¿Y la venda del choclito ya fue? Eso no, es un cómic contiguo, ya fue. ¿Ah, sí? ¿Qué, Apolo? ¿Tú sabes todo? Todito. Ah, sí, todito. Y, bueno, tú sabes que a mí me puedes enseñar lo que quieras. Porque yo, como alumnita, aplio bien rapidito. Ah, aplicadita eres. Aconteciadita. Está bien, ¿no? Te puedo enseñar de todo. Proyectoria, literatura, literatura. A la santita, tú vas a ser, my girl. Tú sabes muy bien lo que yo quiero hacer. Te vas a ser bandida. Bandida. Y a ella la llama bandida. Y así se ve todo el perro. Dale, pues te vas. Es viernes por la noche y nos vamos a bailar. Apagamos celulares, que la juerga va a empezar. Es viernes por la noche, hoy me la voy a pegar. Ya no quiero más trabajo, hoy me voy a vacilar. A ti te gusta que te choque. 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 Choque, choque. Y a ella la llama bandida. Y así se ve todo el perro. A ti te gusta que te choque. Estamos viendo, mi amor, el guachimán. Ilumíname, señor de lunes, para que tú, todo el día, estés tranquilo. El dinero que vamos a meter en el negocio de la clínica va a servir para lavar la plata del colocho Portales. Empieza a hacer los papeles para hacer la sociedad con el imbécil de Agustín Yrigoyen. Muy bien. Ok, chao. ¿Irma? ¿Por qué tan solita? Celebrando mi soltería. O sea que es verdad que has terminado con mi compañero de universidad. Más adelante me gustaría comprarme una casita en Capala, en Asia. Es lindo, ¿no? Permiso. A ver, a ver, mamita. Fanny, ven aquí. Ven, hijita, ven. Mira, la próxima vez, por favor, le pones a la ensalada queso cottage o queso brie. Ya, mamita, ya te dije que este queso cajamarquino es un asco. Llévatelo, por favor. Perdón, señorita. Retírala. Amor, creo que, por favor, debemos cambiar a la doméstica. Esta chica no sabe hacer nada. Imagínate, la mando en la tarde a comprar acetona para las uñas. ¿Y qué me trajo? Aceitunas. Mabelita, ¿por qué no te haces cargo tú? Yo no tengo por qué encárgarme de estas cosas. Tú eres la señora de la casa, eso trae algunas obligaciones, ¿no? Como señora de la casa tengo bastantes cosas que hacer y en el trabajo también como para estar... A ver, a ver, a ver, estamos mezclando las cosas. ¿Qué les parece si nos vamos mañana a Monterrico a ver un terreno espectacular para la clínica? Tienes razón, Gus, es muy buena idea. Tú sí piensas. Creo que los inmuebles en esa zona van a subir bastante su precio. Así que sí, me parece muy bien. Catalina, ¿no te gustaría ir de fin de semana a hacer compras en Panamá? Quiero comprar unas carteras Chanel y toda la línea de Gucci. Está maravillosa. Para el viaje a la Ribera en Vaya. No, gracias. Bueno, entonces, no sé, podemos ir de spa. Hay un tratamiento con chocolate y... Mi piel está perfecta, Mabel. Bueno, si no quieres ir a la spa, podemos hacer footing, bajar esas ruedas... Mira, ya tengo suficiente con verte la cara y saber que eres la novia de mi papá. Pero no somos amigas, ¿entiendes? Amor, tranquilízate, ¿sí? Tengo un día pésima. Hasta mañana. Mi amor, mi amor, ¿qué te parece si más tarde vamos al cine o hacemos algo? No, estoy cansada. ¿O haces algo para retenerla de inmediato o te quedas sin clínica, Gustavito? ¿Entendido? Mira, vos, un consejo. Creo que deberías ponerle un poco más de mano dura al caso. A las mujeres nos gustan los hombres serios, seguros, decididos. Directos. Sí o no, mi amor. ¿Eso quiere decir que Agustín está con su propia socia? ¿Con la tal Mabel? ¿Cómo lo escuchas? Me cambió por esa prostituta. Esa corriente muerta de hambre. ¿Pero qué le ha visto? Lo que les gusta a todos los hombres. Mujeres baratas. Disculpa, Mirmita, pero no estoy de acuerdo contigo. Todavía hay hombres como yo. Sensibles, románticos, caballeros. Que están solos por ahora, pero que están en busca del amor. No te creo. ¿Cómo un hombre como tú tan exitoso va a estar solo? Pues para que veas, Mirmita. Las mujeres solo me buscan por mi éxito y por mi dinero. Ninguna se preocupa por saber cómo soy en realidad. ¿Otro trago? No, no, de verdad no, gracias, no. Ya estoy un poquito picada. Además, ahora que Agustín me ha dejado en la calle, solamente tengo dinero para el taxi de regreso. Tú no te preocupes por eso, reina. Más bien, ¿por qué no comemos algo? No. Acá hay una langostita riquísima. Por favor, déjame pedir algo, ¿sí? No. Mozo, por favor, acá. No, no, gracias, de verdad, no tengo hambre. Está bien. Ay, no me siento horrible, ¿no? Quiero que me veas así, estoy feísima, toda despeinada. Bueno, mujer, por Dios, ¿por qué? Si estás bellísima, así al natural como estás, pareces una de mis orquídeas de la selva. Bueno, te llevo a tu casa entonces, ¿dónde vives? Me estoy quedando en un hostal. Pero, por Dios, Irma, ¿cómo te vas a quedar en un hostal? Tú, ni hablar. Ahorita mismo lo soluciono. Te vas a quedar en un edificio mío que está acá en el malecón de Miraflores. No, no, de verdad, gracias, no, se quería no. Yo tengo que aprender a vivir mi realidad. Irma, ¿sabes cuál es tu realidad? Tú eres una reina. Esa es tu realidad, una reina. ¿Qué te parece si almorzamos mañana y arreglamos tu situación? Ilumíname, señor deluje, para que tú, todo el día, estés tranquilo.